Ok, el episodio de hoy será un poquito más corto de lo normal. Voy a contarte un poco sobre los teasers que Nikon ha sacado al aire, sobre la Nikon Z9, qué cositas nuevas se han filtrado, qué se espera y su fecha de presentación oficial. Ok, Henry, dale a la intro. Gracias por seguir ahí. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan López Sprat y en este canal hacemos reviews de productos, bueno, no como este, porque no lo tengo en la mano, pero bueno, se entiende. Por lo que si querés estar atento a nuevos videos relacionados, suscríbete a nuestro canal y presiona la campanita para recibir notificaciones. Y quedate hasta el final de este video que te daré una revelación increíble en relación a la batalla de Nikon y Kahn. Ok, arranqué. Nikon se ha caracterizado a través del tiempo por ser una empresa muy medida en los productos que presenta, siempre manteniendo una línea bien marcada entre mejoras del equipo que está actualizando y la tecnología en sí que hay en el mundo. Pero qué pasaría si no existe un producto que actualizar, sino que es un release completamente nuevo y apuntado netamente al profesional que tanto Nikon Queen. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando precisamente de la nueva Nikon Z9. Los grandes saltos históricos de Nikon han sido los siguientes. Bueno, por supuesto que Nikon es una empresa con una historia muy importante y marcar absolutamente cada cambio que han dejado en la historia sería reescribirla toda. Pero bueno, estos son algunos. La mítica Nikon D1, ya que fue la primera cámara profesional digital del mundo apuntada netamente a procesionar. Luego tenemos la Nikon Z6 y la Z7, ya que eran las primeras mirrorless de la empresa nipona con características similares o mejores que las DSLR que comercializaba. Otra ha sido la Nikon D5, ya que si bien era un upgrade de la existente Nikon D4S, sus características fueron revolucionarias para esa época. Y ahora, la Nikon Z9 vendría a ser la primera mirrorless full frame con características que ninguna cámara de Nikon tiene, inclusive de su competencia. Entonces, en marzo de 2021 comienza a aparecer varias especulaciones sobre la construcción de una nueva cámara y recién el 9 de mayo, oficialmente se anuncia lo que ellos mencionan como el developing de la nueva Nikon Z9, el flagship mirror. Lo único que se anunciaba era la creación de una cámara pensada para los más altos estándares del profesional, que sería full frame con un cuerpo similar a la reciente Nikon D6, pero mirrorless y que grabaría 8K. Fin del comunicado. Stephanie, hasta ahí llegamos. Desde esa fecha hasta octubre de 2021, lo único que había oficial era eso, nada más. Todos hemos esperado a las Olimpiadas, ya que justamente durante este tipo de eventos es que las empresas utilizan estos grandes eventos para probar sus equipos con verdaderos pros de la industria de la fotografía. Pero la realidad es que no se ha tenido ni una sola filtración real, ninguna fotografía o algo relacionado a la Nikon Z9. La empresa nipona ha tenido este tema cerrado bajo 10 llaves y aparentemente jugó sus cartas de manera diferente. ¿Por qué digo esto? Nikon oficializa el developing de la Z9 en mayo de 2021 y Canon hace lo mismo con la Canon R3 el 13 de abril. En los siguientes meses Canon se mantuvo callado y fue el 14 de septiembre de 2021 que oficialmente anuncian la R3 con todos sus specs, mientras que Nikon se mantuvo callado. Recién el 5 de octubre de 2021, Nikon lanza el primer de una serie de tres teasers sobre la Nikon Z9. Y acá tengo que aclarar algo. ¿Era realmente necesario mandar un videíto teaser de 30 segundos por semana? Me parece que los tiempos han cambiado un poco y esas técnicas de promoción son del año 2000. Pero bueno, como les decía, Nikon saca el primer teaser donde solo se veía lo que era un photoshoot, algunas imágenes cercanas que confirmarían el tamaño más reducido del cuerpo de cámara y lo que llamó considerablemente la atención fue precisamente lo último, ya que se ve como el fotógrafo cambia el tilt de la pantalla como si fuese la Nikon de 850, pero luego gira la cámara para hacer una foto vertical y también puede hacer tilt la pantalla. ¡Uh! El segundo teaser fue ubicado en lo que parecería que es África y ya fue reconfirmada algunas cosas que se sabían y es que efectivamente graba 8K y no tendría límite de grabación, ya que en la pantalla aparece la imagen de resolución 8K 30fps por segundo y que el tiempo de grabación es de 1 hora y 20 segundos. Nice. El tercero y último, o bueno, por lo menos así lo esperamos, ya va dejando más preguntas que respuestas, aunque estaría marcando lo que es la potencia de este nuevo kit. Primero muestra lo que sería la tecnología de autofocus de Nikon, ya que reconocería el ojo y también a un vehículo si es una moto o un auto. ¡Wow! Eso está bueno. También se ve una grabación con autofocus al ojo y que se hace un slow motion que yo creo que marcaría que graba 4K 120fps. Y por último, la ametralladora que produce al disparador. Muy bien, entonces, hasta ahora solo tenemos confirmado oficialmente. 1. Una cámara full frame que puede grabar 8K 30fps. 2. Grabación por al menos 1 hora y 20 minutos sin que caliente. Realmente no es casual que se haya elegido África como destino, ya que esto marcaría que no tendría ningún problema de recalentamiento, dado que este lugar cuenta con una temperatura muy elevada. 3. Un sistema de autofocus renovado con la posibilidad de ser al ojo o reconocer vehículos como motos o autos. 4. Que es un equipo que puede grabar en altos FPS, aunque no se confirmó la resolución y el disparo en ráfaga sería realmente muy alto. 5. Que tiene una pantalla con una particularidad de hacer tilt vertical y horizontal. Lo que todavía sigue siendo un misterio en la espera a la presentación oficial del micro en Z9 es que todo apuntaría a que sea la última semana de octubre. Pero las preguntas serían cuál sería la resolución del sensor, si esos altos frame rates es a 4K, qué tipo de códex usará para grabar, qué profundidad de color, cuántos FPS por segundo en el modo ráfaga, qué tipo de memoria utilizaría, aunque de clavado que va en la Cifaz Express, enviará 8K a través del HDMI. En fin, un montón de preguntas sin una respuesta, pero algo que quedó en el tintero y no muchos lo han notado es que a pesar de la presentación Express que hizo Canon con la Canon R3, hay algo muy importante y es que jamás Canon ha dicho que esta sea su flagship. Ojo con esto. Algo que siempre se ha remarcado en cada presentación de lo que es el cuerpo de cámara insignia y si uno empieza a especular con que sacaron un release casi 20 días después que Nikon, y que ellos la presentaron antes, y que le pusieron un número entre el último producto estrella, como la Canon R5, lo que todos nos quedamos esperando, como la insignia de Canon, esta R3, pero ¿por qué Canon dejó el número R1 disponible? Dejame contarte que si querés tener música y sonidos para tus videos o de tus clientes o de tu canal de YouTube y tener la licencia de por vida en las canciones que descargues, registra tu cuenta en artlist.io o mira el video que te dejo acá, donde te explico los trucos de las mejores páginas de música. Registra tu cuenta en artlist.io siguiendo el link que te dejo en la descripción y van a regalarte dos meses de tu suscripción anual. ¡Estás buenísimo! Dale, sigamos con el video. Espero que les haya gustado el video. Si así lo fue, dame un like y considera suscribirte en el caso de que no lo hayas hecho. Eso ayudaría mucho más de lo que te imaginas. Y si activas la campanita, enviarán notificaciones cuando subas otros videos de fotografía u otro contenido relacionado. Como siempre, gracias por haberte quedado hasta el final del video. Realmente lo presento mucho. Chau y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! No, porque él es una celebridad, boludo. Por ahí, viste, se tiene que proteger sus datos. Además, vos tenés el título. Y en los videos aparece abajo de todo. Dice, Henry Cámaras, yo dirección y Carlos opinólogo. ¿Cómo lo pacaron, eh? ¿Cómo pacaron a Nikon con estos tres teasers? Mamita, ¿a quién se le ocurre hacer tres teasers una por semana? ¿Vos están locos? O sea, vos fijate qué diferencia. DJI que hace una presentación por semana. No un videíto del mismo producto. Está bien, ok. Es una revolución, pero... A ver, Nikon, déjate y joder. Bueno, vamos.